En sesión ordinaria, el Pleno de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado aprobó dictámenes en materia de fiscalización y de actos de dominio, y rechazó una propuesta de modificación a la Ley de Educación de la Entidad. Asimismo, aprobó la reforma a la Ley Orgánica Municipal a fin de que los órganos de gobierno de nivel municipal contemplen en la estructura de su ayuntamiento una comisión y a nivel administrativo una dirección que atiendan de manera específica los temas del cuidado del medio ambiente. En tanto que el representante parlamentario del Partido Nueva Alianza presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en la que propone que los nombramientos de los secretarios y subsecretarios de las dependencias del Gobierno del Estado sean ratificados por el Congreso local. 22ª Legislatura Congreso del Estado de Guanajuato Ley Orgánica del Enquidio